Oye, ahora se quita con el... Es una bolquina, no lo vete para que estén... ¡Ja, ja, ja! ¡Los vas a ver! ¡Los vas a ver! ¿Y yo? No, 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 no... Pero como quito, voy a ver si me estás... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no...